Comunidad, los cazas F-16MLU de la Fuerza Aérea de Chile llevaron a cabo ejercicios combinados junto con el portaaviones nuclear USS George Washington, así como un contingente de F-A-18 Super Hornet de la Armada de Estados Unidos, la USA Navy. Tal y como detalla la Fuerza Aérea de Chile, las aeronaves pertenecen y fueron desplegadas desde la 5ª Brigada Aérea a fin de participar en las operaciones combinadas englobadas dentro del ejercicio Blue Sky 2024 frente a las costas de la ciudad de Antofagasta. Estos ejercicios que llevaron a cabo los F-16 chilenos con el portaaviones nuclear incluyeron la simulación de intercepción y destrucción de aeronaves y misiles enemigos, ataques ofensivos aire-aire y aire-superficie, la detección de buques y submarinos para establecer y mantener el control marítimo y finalmente fotografía aérea, guerra electrónica y alerta temprana aerotransportada. El comando sur de Estados Unidos anunció que el portaaviones USS George Washington, en el marco de su despliegue Southern East 2024, junto a otras embarcaciones como el destructor USS Porter y el buque logístico USNS John Lenthal TAO 189, llevarán a cabo diversos ejercicios navales con países socios de la región, incluyendo Chile. El ejercicio Blue Sky 2024 busca estrechar los lazos de cooperación y confianza entre la Fuerza Aérea de Chile y la USA Navy mediante la planificación, conducción y ejecución de operaciones aéreas ofensivas y defensivas bajo procedimientos de la OTAN. Gracias. Gracias.